Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos aprendiendo tantas cosas con Jesús Y hoy muy atentos queridos niños Porque nuestra catequesis del día de hoy Ya que no nos podemos ir a nuestras parroquias A nuestras capillas Compartir con nuestros compañeritos Entonces necesitamos siempre seguir formándonos Ustedes saben que el apóstol San Pedro Dice en una de sus cartas Ustedes niños, ustedes cristianos Tienen que dar razón de su fe Es decir que nosotros tenemos que saber ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos pide queridos niños? Hoy nuestro tema es un tema muy importante Que vamos a desarrollar con estos dos niños Que vienen a ayudarnos para aprender muchas cosas Vamos a tocar entonces el tema Y vamos a tratar y vamos a estudiar Sobre la iglesia y los cristianos Vamos a presentarnos un poco A ver, primero comenzamos con las niñas ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Emma Tengo 10 años Estudio en la escuela Perpetuo Socorro Muy bien Emma entonces está de nuevo para compartir con nosotros Y vos querido niño, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Pedro Tengo 9 años Y estudio en la escuela Sagrada Familia Y estoy en cuarto grado Cuarto grado Cuarto grado entonces También con 10 añitos Muy bien Vamos a comenzar queridos niños Este tema sobre la iglesia y los cristianos Nosotros somos cristianos Y para eso, primero siempre vamos a motivarnos Con la palabra de Jesús Porque Dios, Jesús nos habla a través de la Biblia Y eso es lo que ahora nosotros queridos niños Queremos escuchar Lectura de los Hechos de los Apóstoles Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles Y a la convivencia fraterna A la fracción del pan y a las oraciones Toda la gente sentía un santo temor Ya que los prodigios y señales milagrosas Se multiplicaban por medio de los apóstoles Todos los que habían creído Vivían unidos Compartían todo cuanto tenían Vendían sus bienes y propiedades Y repartían después el dinero entre todos Según las necesidades de cada uno Todos los días se reunían en el templo Con entusiasmo Partían el pan en sus casas Y compartían la comida con alegría Y con gran sencillez de corazón Alababan a Dios Y se ganaban la simpatía del pueblo Y el Señor agregaba cada día a la comunidad A los que se iban salvando Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que quiere decir justamente Creemos Señor Nos adherimos nosotros Queremos cumplir Queremos hacer Por eso te alabamos y te damos gracias Señor Por todo lo que tú nos regalas Bueno Vamos a comenzar un poco Vamos a escucharle aquí a Pedro Vamos a escuchar este tema tan importante Sobre la iglesia Y los cristianos Somos cristianos Porque seguimos a Jesús Y hemos recibido del bautismo Todos los cristianos formamos una gran familia La iglesia Las señales que distinguen a los verdaderos cristianos son estas El amor a Dios y a los demás Como Jesús nos enseñó El domingo Día del Señor Día en que nos reunimos todos los discípulos de Jesús Los mandamientos del Señor que orientan nuestra vida El Padre Nuestro que es la oración que Jesús nos enseñó La cruz Es la señal del cristiano Porque muestra el amor infinito de Jesucristo A todos los hombres y a su Padre Dios Nuestra madre, la iglesia Nos transmite la palabra de Dios Mediante la sagrada escritura Y la sagrada tradición Muy bien Esto es entonces queridos niños Lo que hoy nosotros vamos a reflexionar Vamos a aprender En nuestro objetivo Conocer quién es la iglesia Y por qué nosotros somos cristianos Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Aprendiendo con Jesús! Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero El buen samaritano ¿Qué significa ser una buena persona Y preocuparnos por los que nos rodean? Podríamos ponernos justo en frente de la casa Por favor, cierren la puerta cuando entren Y podríamos poner un letrero enorme Podríamos llamarlo Pequeñas manos que ayudan Oh, y podemos vender cada vaso de limonada 50 centavos La puerta, por favor No Mejor a un dólar Oh, un dólar La puerta, por favor Imagínate cuánto dinero podemos recaudar Ciertamente se ven muy emocionadas Todos los de la clase de la escuela dominical Estamos juntando dinero para la gente necesitada Sí, ayudaremos a mucha gente Sí, a mucha gente A mucha, mucha gente A mucha, pero muchísima gente Bueno, eso suena maravilloso Muy bien, Molly ¿Qué tal si me ayudas jugando con tu hermanito Para que yo pueda preparar el almuerzo? ¿Ahora mismo? Bueno, sí Es hora de comer Pero mamá No puedo jugar con Lucas en este momento Queremos empezar de una vez con el proyecto Por eso vino Margie Pero cariño Entre más rápido comencemos con él Más rápido podremos ayudar a la gente Y ya tenemos el papel y la tinta Para hacer nuestro letrero Por favor Está bien Sentaré a tu hermano en su silla Mientras preparo unos sándwiches ¡Sí! ¡Juffy! ¡A trabajar! Gracias, señora Rodríguez Estaba delicioso De nada, Margie Y ahora ¿Por qué no me dan una mano con Lucas Mientras lavo los platos? ¿Molly? Pintemos las letras de rosado ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Lucas agarró nuestro letrero Lo estropeará Y arruinará nuestro proyecto de ayudar a los demás ¡Vete, Lucas! ¡Vete! 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 Lo siento, mamá Me siento muy mal Yo también Niñas ¿Recuerdan por qué decidieron trabajar en este proyecto? Leímos una historia en la escuela dominical Sí Una historia que contaba Jesús Quizá deberíamos intentar leerla otra vez Tal vez nos ayude con lo que está sucediendo en este momento Una historia de Jesús Una historia de Jesús Hay alguna historia de Jesús para mí Una historia de su gloria Tesores en su libro voy a descubrir Leyendo sus historias que son para mí Una vez, un hombre se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué debo hacer para ser salvado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ame al Señor, mi Dios, con todo mi corazón Y a mi prójimo como a mí mismo Entonces eso es lo que debes hacer Bueno, de acuerdo Pero, ¿cómo sé quién es mi prójimo? No puedo amar a mi prójimo sin saber quién es Jesús sonrió Y le contó una historia Le dijo Érase una vez un viajero Estoy viajando He viajado una gran distancia Viajé por las montañas Viajé por el valle Y estoy cerca de llegar a mi destino ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Quién eres? ¿Yo? Soy La Y yo soy Drones ¿La Drones? Oh, oh Au 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 Al pobre hombre lo robaron Y lo dejaron a un lado del camino muy lastimado Ni siquiera podía levantarse Alguien, ayúdeme, por favor Gracias a Dios, justo en ese momento Un hombre muy religioso pasó por el camino Por supuesto que este hombre devoto lo ayudaría Pero al ver al viajero Por favor Ayúdeme Por favor Felizmente Al rato pasó otro hombre Un ayudante del templo Pero al ver al viajero malherido Él ¡Ajá! ¡Qué colina más hermosa! Creo que subiré a ella Para entonces El pobre viajero se estaba sintiendo muy mal De hecho Parecía que no iba a sobrevivir Pero en ese instante Oh, Dios Oh Buen hombre Oh, pobre hombre Te... Te ayudaré El samaritano Pues eso era aquel buen hombre habitante de Samaria Le vendó las heridas Y lo subió a su burro Esto era increíble Ya que usualmente la gente de Samaria No se llevaba bien con la gente del pueblo de donde el viajero venía Pero eso no le impidió al buen samaritano Ayudar al viajero herido Lo llevó directo a una posada Y se esforzó por cuidarlo Y al día siguiente Le dijo al posadero Por favor Hágase cargo de este pobre hombre Yo le pagaré todo lo que necesite Muchas gracias Se lo agradezco de corazón Cuando Jesús terminó de contar la historia Preguntó Entonces, ¿cuál de los tres hombres trató al viajero como a su prójimo? Bueno El que mostró compasión El que lo cuidó Entonces ve Y haz lo mismo Lo que hice estuvo mal ¿En serio? Queríamos hacer todo lo que pudiéramos por los demás Pero no mostramos bondad hacia aquellos que eran los más cercanos Lucas ¿Y tú? Tú nos trajiste en auto a la casa Guardaste las compras Preparaste la comida Lavaste los platos Y estábamos muy ocupadas para mostrar nuestro agradecimiento Ayudándote O dándote las gracias Realmente quiero ayudar a los demás Pero También debo ayudar a aquellos que están aquí En este momento Lo lamento, mamá Te quiero Y yo a ti, Molly Lucas, mira Nuestro letrero Quedó perfecto Pequeñas manos que ayudan Sí, todos ayudamos a reunir dinero Para las personas necesitadas En el año de la palabra A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola, hola, hola niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora vamos a hacer algunas reflexiones importantes De lo que Emma y Pedro Nos han presentado en este tema tan importante Sobre la iglesia y los cristianos Padre ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios A los demás? Que linda pregunta queridos niños Esto que nos hace Emma Y eso les representa también A cada uno de ustedes Como nosotros manifestamos Ese amor de Dios Hacia los demás queridos niños Y tiene que ser en cosas concretas Los demás son los que están a nuestro lado Y Jesús muchas, muchas veces Habla del prójimo ¿Quién es el prójimo querido niño? El prójimo es ese Que está a tu lado El prójimo es tu compañerito El prójimo también es tu mamá El prójimo es tu papá El prójimo es todo aquel que necesita Y que está próximo Que está cerca de vos Entonces queridos niños ¿Cómo se tiene que manifestar el amor de Dios? El amor de Jesús A todos los demás Y se tiene que mostrar en las buenas obras Decíamos nosotros recién Que esto es lo que Jesús nos enseñó Padre ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Aquí hablamos justamente entonces De la iglesia Y de los cristianos Si nosotros somos cristianos Queridos niños Siempre tenemos que estar En comunicación Como Cristo Como Cristo Con los demás Recién dijimos que Jesús Hizo tanto bien a los demás Y así es como se manifiesta En el prójimo El amor de Dios Nosotros tenemos que manifestar Ese amor de Dios Hacia los demás Y para eso Nosotros nos abastecemos Nos formamos bien Le damos gracias al Señor Y sobre todo Nos cargamos las pilas Queridos niños Los días Domingos Entonces ¿Qué es el día domingo? La palabra viene de dominos Repitanos povos niños ¿De qué palabra viene? Dominos Ahora con todos los niños Que nos están viendo Vamos a repetir de nuevo ¿Cómo se dice? Dominos ¿Qué quiere decir dominos? Quiere decir Señor ¿Entienden? Entonces Domingo Quiere decir El día del dominos El día del Señor Entonces ¿Qué quiere decir queridos niños? Dominos El día del Señor De nuevo ¿Qué quiere decir? El día del Señor Por lo tanto Queridos niños Si nosotros los domingos Nos vamos a misa Es porque justamente Nos vamos a abastecernos Decíamos A tener fuerza ¿Ustedes comen galletita? Ustedes comen Emma ¿Vos comes galletita? Sí ¿Vos comes dulce Pedro? Sí ¿Te gustan esas cositas? Sí Bueno Para nosotros El día del Señor Tiene que ser Como ese alimento Como esa golosina Vamos a decir Que nos da energía Que nos da fuerza Queridos niños ¿Para qué cosa? Para que podamos hacer El bien Y esto es lo importante Día del Señor Significa el domingo En que todos Nos vamos a misa Ustedes se están preparando Para alabar siempre al Señor Para darle gracias Por tantas cosas Que recibimos de Jesús Y sobre todo Después Para hacer Mucho bien Entonces ¿Para qué? Para hacer Mucho bien Para hacer ¿Para hacer qué cosa? Mucho bien Muy bien Entonces queridos niños Ahora vamos a escuchar Otra preguntita De ustedes Sobre este día Tan importante Padre ¿Cómo los mandamientos Del Señor Orienta nuestra vida? Ah ¿Cómo los mandamientos Del Señor Orienta nuestra vida? Y nosotros estudiamos En nuestra catequesis Y es Jesús El que orienta nuestra vida ¿Y cómo lo hace? Y de acuerdo A todos los criterios Decimos nosotros Es decir De acuerdo A todos aquellos Caminitos Aquellas señales Aquellos signos Que Jesús nos pone Para que nosotros Seamos buenos Por ejemplo Vamos a poner El criterio Del estudio Vamos a llamarle así Es decir ¿Cuál es el caminito? ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer Para ser un buen estudiante? Para ser un buen chico ¿Cuál es el criterio? ¿O cuáles son los caminitos? ¿O las cosas que tengo que hacer Para ser un buen hijo? ¿Cómo me tengo que comportar? Por ejemplo Con mis compañeritos ¿Entienden? Estas son las cosas estratégicas Que Jesús Nos invita siempre a hacer Y así Él va dirigiendo nuestra vida Y por eso Tenemos los mandamientos Nosotros En la iglesia Tenemos Diez mandamientos Porque Jesús Porque Dios En el antiguo testamento Ya le dejó a Moisés Estos diez mandamientos Que después nosotros También Lo llevamos adelante Y procuramos cumplirlo Bueno queridos niños Vamos a seguir hablando Sobre esto Y vamos a pedir también A Jesús Que siempre nos ayude Para ser buenos cristianos Para vivir en la iglesia En comunión Y queridos niños Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Este día En que estamos Reflexionando Y conociendo Lo que es la iglesia Lo que es el amor Al prójimo Porque eso es ser Cristianos Queridos niños Y ahora entonces Vamos a escuchar Las otras preguntitas Que aquí Pedro Y Emma Nos van a hacer Porque ellos Les representan A cada uno De ustedes Si ustedes Queridos niños Quieren participar De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Tienen que escribirnos Ahí a ese número Del celular Y después entonces Ya vienen aquí Y podemos Ayudarnos a aprender Juntos Y hacer un camino De vida cristiana No tengan miedo Queridos niños Vengan y vamos A participar Vamos a escuchar La preguntita Que te dieron los niños Padre ¿Qué significa La palabra iglesia? ¿Qué significa La palabra iglesia? Qué linda pregunta Que están haciendo Los niños ¿Saben por qué? Porque esta es una palabra Escrita en griego ¿En qué idioma Está Emma? En griego ¿En qué idioma Está Pedro? En griego Iglesia viene De la palabra Eclesia Que quiere decir Atuazú En guaraní decimos Es decir Reunión Queridos niños ¿Qué significa Entonces la palabra iglesia? Quiere decir Reunión Reunión ¿Qué quiere decir Entonces repitan? Reunión Otra manera También de decir Podemos decir Que se define Como comunidad ¿Cómo se define La palabra iglesia? Comunidad Muy bien Iglesia significa Entonces reunión O iglesia significa Comunidad Quiere decir Queridos niños Que la primera iglesia Que nosotros tenemos Es tu casa La primera iglesia La primera comunidad El primer lugar Donde nosotros Nos reunimos Queridos niños ¿Cómo se llama? Iglesia Entonces niños Esa palabra iglesia Es muy importante Que nosotros Sepamos Que nosotros Entendamos Porque Si decimos Que somos iglesia ¿Cómo formamos Parte de esa iglesia? Después Entonces es importante Que sepamos Que comenzamos En nuestra propia familia Comenzamos En nuestra propia comunidad Comenzamos Entonces allí Con los hermanitos Con papá Y con mamá Padre ¿Cómo podemos Formar parte De la iglesia? Ah Esta es la pregunta Siguiente Queridos niños Tan importante De saber En nuestra catequesis ¿Cómo podemos Formar parte De la iglesia? Primero ya dijimos Que nuestra iglesia Que es reunión Que es comunidad Comienza por tu casa Los primeros cristianos Se reunían En la casa Y esa es una palabra Que también Viene del griego Que se dice Domus Domus Quiere decir Casa Niños ¿Cómo se dice La palabra Casa En griego? Domus Domus Y entonces Los primeros cristianos Decían Domus Eclesia ¿Cómo decían Los primeros cristianos? Domus Eclesia ¿Por qué Queridos niños Decían Domus Eclesia? Porque nos hace Entender Que la iglesia Comienza En la casa Nuestra iglesia Queridos niños Comienza En nuestra propia casa Con papito Con mamita Con nuestros compañeritos Porque decíamos Que iglesia Quería decir Comunidad ¿Qué quería decir Queridos niños? Comunidad Muy bien Y si ahora Yo le agrego Esa otra palabrita El domus Eclesia Quiere decir ¿Qué quería decir? Iglesia doméstica Entonces queridos niños Quiere decir Iglesia de nuestra casa Porque ahí comienza La verdadera comunidad Pero ahora la preguntita Cuando me dice ¿Cómo podemos pertenecer A nuestra iglesia Como institución? Esa es otra cosa Queridos niños Pero que tiene que ver Mucho con nuestra familia Porque papá y mamá Nos llevan A nuestra gran iglesia A nuestra gran comunidad Y esa es La comunidad institucional A eso le llamamos Nuestra parroquia Nuestra diócesis Nuestras capillas Entienden queridos niños Esta es la gran familia Que todos formamos Y esa Para formar Y para integrar A esta gran comunidad Lo hacemos A través del bautismo ¿A través de qué Entonces queridos niños Entramos a formar Parte de nuestra iglesia? A través del bautismo Muy bien A través del bautismo Queridos niños Entramos a formar Parte de esta iglesia Padre ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Esta es la palabra Clave Queridos niños Porque decíamos Que al formar Parte de la iglesia Entramos en esta Comunión Con Jesús Entramos en comunión con Dios Nos amamos como comunidad Y en esta comunidad A nosotros queridos niños Se nos llama A vivir como Jesús A vivir como Cristo La palabra cristiano Viene de Cristo Y nosotros Y nosotros tenemos que ser Imitadores ¿De quién? De Cristo Imitadores de Cristo Entonces todos tenemos que ser Queridos niños Imitadores de Cristo Y por eso nosotros Nos llamamos cristianos Esta pregunta tan linda Queridos niños Que ustedes me están haciendo ¿Por qué nos llamamos cristianos? Es justamente porque Nosotros queremos ser imitadores De Cristo Muy bien queridos niños Y eso es lo que queremos aprender Y eso es lo que ahora tenemos que ponerlo en práctica Entonces querida Emma Te voy a hacer algunas preguntitas Ahora yo Y a ustedes queridos niños A ver si aprendieron algunas cositas Mi pregunta Emma es ¿Cuál es la palabrita clave O cuál es la cosita linda Que vos hoy aprendiste en nuestra catequesis? Padre yo aprendí Que Jesús nos enseñó a amar a los demás Muy bien Jesús que nos enseñó a amar a los demás Y vos Pedro ¿Qué aprendiste hoy? Padre yo en este programa aprendí Que dominus significa día del Señor Dominus significa el día del Señor El domingo queridos niños Y eso es tan importante Amar como Jesús amó Y sobre todo también Que el Señor nos llama siempre A celebrar entonces el domingo Es decir el día del Señor Y así nos despedimos Hacemos un chau chau Hagan un chau chau queridos niños A todos A papito A mamita A los compañeritos Y nos volvemos a ver mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús 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 Aprendiendo con Jesús